Sabemos que son tiempos difíciles y que esta pandemia ocasionada por el COVID-19 en todo el mundo ha llevado a implementar diferentes medidas de acuerdo a cada población. Hoy vine a Palacio Nacional a manifestar el respaldo y la suma de la voluntad como gobierno municipal en la estrategia de la nueva normalidad, la cual nos va a permitir con las recomendaciones sanitarias salvaguardar la vida de las y de los poblanos e ir considerando la reapertura paulatina a las actividades sociales y económicas. Es un momento en el que todas y todos debemos sumar ese esfuerzo, lo que va a garantizar el éxito para salir de esta pandemia va a ser la capacidad organizativa, la suma de voluntades, pero sobre todo la prudencia y la confianza en la que todas y todos podamos sumarnos. Confiemos, vamos a salir adelante.